El 3 de diciembre, Navarra y los navarros y navarras tenemos mucho que celebrar, ya que es, además del Día de Navarra, el día de una de nuestras lenguas propias. De hecho, la historia de Navarra va unida a la de la euskera, ya que en esta lengua aparece como lengua de sus gentes a lo largo de toda su historia. Desde el Gobierno de Navarra entendemos y ratificamos el compromiso del valor de las lenguas para la convivencia y entendimiento. Por lo tanto, la propia ley foral de la euskera, en su preámbulo ya hace más de 30 años, mantiene hoy ese compromiso por la convivencia y por el valor de la lengua, como digo, como herramienta de cohesión y de convivencia. Este año damos continuidad al ciclo de teatro iniciado el año pasado y, por tanto, se harán un total de 10 representaciones en 10 poblaciones de Navarra intentando tener en cuenta toda la geografía y que los núcleos de población sean núcleos que normalmente no tienen programación en euskera. Los tres grupos que van a representar sus obras este año son grupos de Navarra. En primer lugar, La Piel, con la obra en euskera Pocha eta Flovin, Historio eta Ipuin, en las siguientes localidades. Izu en la Zendea de Olza el 1 de diciembre, Tudela el 4 de diciembre, Tafaya el 5 de diciembre, Ciauriz en Odieta el 7 de diciembre y Artazu el 8 de diciembre. Cirica Circus representará la obra Cinemas Blay en las siguientes localidades. En Burguete el 6 de diciembre, en Roncal el 7 de diciembre y en Sangüesa el 8 de diciembre. Y el grupo Yarlecu con la obra Numenac en las siguientes localidades. Irurita el 7 de diciembre y Lodosa el 8 de diciembre. Irurita el 7 de diciembre.